Chiquilla Ya te lo dije chiquilla Así ya no podemos continuar Sabes que tengo mi novia Y no me puedo enamorar Quiero que tú me comprendas Sabes que no te puedo dejar Pero no quiero chiquilla Que mi novia se vaya a enterar Tú me gustas Y él lo sabe Pero a escondidas Te tengo que ver Y no quiero con mi novia Algún día problemas tener Yo quiero que seas feliz Que busques otro querer En mí siempre encontrarás Un amigo de verdad Yo quiero que seas feliz Que busques otro querer En mí siempre encontrarás Un amigo de verdad Tú me gustas Y él lo sabe Y él lo sabe Pero a escondidas Te tengo que ver Y no quiero con mi novia Algún día problemas tener Yo quiero con mi novia Yo quiero que seas feliz Yo quiero que seas feliz Que busques otro querer En mí siempre encontrarás En mí siempre encontrarás Un amigo de verdad Un amigo de verdad Y yo quiero que sea feliz Que busques otro querer